Esta es la marca mexicana que tienes que conocer Hola Taker Fans, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Hoy tenemos que hablar de Pan Am Una marca que seguramente ya has escuchado hablar de ella por ahí Pero no conoces mucho Hoy estoy aquí para cambiar eso Y antes de empezar a ver el par al que le vamos a hacer el unboxing en este video Te quiero contar un poquito de la historia de Pan Am Algo que me llamó mucho la atención cuando estaba haciendo mi investigación Es que no sabía que Pan Am significaba algo Y significa Producto Auténtico Nacional Mexicano Toma el nombre de Producto Auténtico Nacional Mexicano Por ese orgullo de que toda la materia prima, todas las telas, todos los materiales Son 100% mexicanos Pan Am ya tiene más de 60 años en el mercado Pues en 1962 es cuando nace esta marca Y ha tenido demasiadas colaboraciones que probablemente ni estabas enterado o ni estabas enterada Como son Cielito Querido Café, Marvel, Jarritos Antes de que Nike tuviera el Don Jarritos, Pan Am ya lo había hecho antes En 2019 hicieron una edición conmemorativa del Metro de la Ciudad de México Y actualmente podemos encontrar colaboraciones como la AAA, como Disney E incluso gran malo la bebida de Luisito Comunica Y dicho eso vamos a empezar a hablar de este par Que podemos ver que es una caja en un cartón natural Que trae el logotipo de Pan Am Junto con sus redes sociales que son Arroba Pan Am Oficial Y su sitio web que es Pan Am.com.mx Ambos datos están en la caja de descripción Y vamos a ir abriendo esto Y lo primero que encontramos es ya directo al par O sea si trae un papelito que lo envuelve pero ya podemos ver este sneaker Vamos a dejar esto de lado para empezar a platicar de esto La silueta de este par tiene nombre Es un Pan Am Coyote en su versión bota Que viene siendo como su versión high Aquí la puedes ver La verdad es un par muy bonito Y el nombre de este colorway es Mezclilla Creo que es muy claro el porqué Para empezar tenemos que hablar del precio Que para mi es algo de lo que hace más interesante a este par y a la marca en general El hecho de que aun cuando pasa el tiempo y todo sube y todo sube y todo sube Los precios de estos tenis son muy muy accesibles Y si te soy muy sincero eso no compromete en gran manera la calidad Este sneaker lo pude comprar en su tienda en línea por un precio de $950 pesos Y como dato curioso en su tienda tiene la promoción de que cualquier compra arriba de $1000 pesos mexicanos El envío es gratis Así que tuve que buscar con que más compraba para alcanzar esa promoción Empecemos hablando de la construcción de este par que está hecho de textil y cuero sintético Algo que cuando llegaron me sorprendió Es que yo pensaba que al llamarse Mezclilla Todo esto iba a ser pues de ese material Pero no Está hecho de este material sintético Y tiene como una impresión de muy buena calidad O sea la impresión si se ve muy bien definida Con un patrón de Mezclilla Así que es un dato que puedes tomar en cuenta a la hora de comprar En los tenis Pan Am encontramos estas líneas laterales Que si tú no sabes qué significan porque yo tampoco lo había entendido Es una P Es una P de Pan Am Aquí la encontramos En la parte del toe box aquí encontramos unos refuerzos en un celestito oscuro Que es justo donde el tenis se dobla Entonces quiero pensar que eso le da más resistencia Como para que no se rompan y se despeguen y se descosan En la parte de la lengua encontramos aquí el logotipo de la marca Pan Am En la parte del cuello encontramos un acolchionado suave O sea no es exagerado No creo que te vaya a molestar Pero da soporte a tu talón Este detalle que la verdad es meramente estético Pero a mí me gusta mucho cuando los pares traen algo así Pues lo podemos encontrar en ambos lados Este par no cuenta con extra laces de algún otro color Pero yo creo que con el color blanco que trae puesto es suficiente Y en caso de que tú quieras ponerle otro no vas a batallar nada Porque son las agujetas normales Las planas Este que estás viendo aquí es el patrón de tracción Y encontramos también el logotipo de Pan Am Y la frase hecho en México En cuestión del tallaje Pan Am maneja exclusivamente tallas cerradas Es decir 25, 26, 27, 28 No hay puntos medios Por ejemplo yo soy 26 y medio Y me fui por un 27 Y si me quedaron un poquito grandes Pero la verdad lo voy a resolver muy fácil Con estas almohadillas Que se ponen como en la punta Para que ya te quede perfecto Es algo que te super recomiendo comprar Si te gustan los tenis Y alguna vez no le has atinado la talla Respecto a la comodidad Son cómodos Son ligeros Que yo creo que es lo que más puedes valorar de este sneaker Pues habrá pares de tenis que te compres Por una gran suela Por un gran soporte Pero creo que estos son como unos tenis de confort ¿A qué me refiero con esto? Yo tengo en mi vida diaria No sé si los demás también lo ven así Pero yo tengo como los tenis de confort Que ya sé que cuando tuve un día pesado Un día cansado Esos tenis me van a ayudar a descansar Porque a veces uno Después de traer un par muy apretado O muy pesado O muy grande Como que lo que quieres ya es Sentir como si anduvieras descalzo Como si anduvieras en chanclas Pero tal vez todavía no te las puedes poner Entonces ahí entran los tenis de confort Que es un tenis que tiene un peso muy ligero Una plantilla con colchoncito Y unos laterales acolchonados Es como ¿Qué más quieres? Estoy seguro que si te has quedado solamente Con comentarios de internet Con opiniones de sneakerheads Que se centran solamente en una marca O cualquier otra idea que hayas tenido Tal vez no tengas una muy buena imagen de Panam Tengo que reconocer que incluso yo era de esas personas Hasta hace poco tiempo Que decidí comprar esto Y ojo Esta no es la primera compra que hago de Panam Ya he tenido anteriormente Ya hasta he comprado un para regalar En varias ocasiones Y es por eso que hago este video Porque creo que es algo que se tiene que compartir Es algo que se tiene que hablar Y más como mexicanos Sentir el orgullo de que una marca de aquí Una marca de México Que tiene más de mil empleados mexicanos Está haciendo cosas importantes Está haciendo cosas interesantes Colaboraciones muy grandes Y tal vez por una idea errónea que tienes Te limitas de comprar Y déjame decirte que este tenis Es una gran opción costo-beneficio Con lo que en otras marcas Tú te puedes comprar un solo sneaker En Panam a veces te puedes comprar Tres, cuatro, incluso cinco Y lo positivo o negativo de cada marca Va a cambiar dependiendo Que sea lo que tú busques Lo que tú necesitas en un sneaker Pero si lo que tú quieres Es un par Que aguante todo el día Que sea cómodo Que sea ligero Y que sea barato principalmente Aquí tienes tu respuesta Y quiero hacer una aclaración Sin afán de ofender a Panam Ni a la industria del tenis mexicano Pero a ver Tienes que saber Qué es lo que estás comprando Tal vez si pones a competir A un sneaker como este Con alguna otra marca Que triplica Cuadruplica su precio Pues la competencia No sea muy justa Repito Tienes que saber Lo que estás comprando No puedes quejarte Porque no trae materiales Y calidad Como una marca de lujo Cuando no pagaste Por una marca de lujo No te voy a decir Que dejes de comprar Otras marcas Para que empieces A consumir producto mexicano O que no quieras Los pares con más hype Porque aquí en el canal Los vamos a seguir teniendo Solamente te invito A probar algo nuevo A probar algo De lo que nos deberíamos Sentir orgullosos Y probablemente te va a gustar Y a tu bolsillo O a tu cartera No le va a doler ese gasto Porque no va a ser muy grande Pero como siempre Quiero saber Qué opinas tú Déjame en los comentarios Si has pensado En comprar Panam Si tienes algún Panam O si te interesa Algunas de las colaboraciones Que platicamos en este video Sígueme en mis redes sociales Como arroba Soy Ricardo Arguez Y como arroba Blonde Sneakers Espero hayas disfrutado Este video tanto como yo Y no te olvides De darle like Comentar Suscribirte Y compartirlo Para que cada vez Seamos más Sneaker fans Nos vemos En el próximo video Bye Bye